Todo lo que hay en la Tierra emite o refleja energía térmica. La aplicación MyFleer del S62 Pro captura esta energía permitiendo visualizar las temperaturas instantáneamente en forma de diferentes colores. Esto permite ubicar humedad, corrientes, puntos calientes o pérdidas de calor, cortocircuitos o atascos. Esta aplicación cuenta además con la función MSX que ofrece un mayor detalle al superponer a la imagen térmica unos detalles de contorno procedentes de la cámara visible para mejorar la imagen, permitiéndole utilizar lo que tiene delante como contexto. Puede utilizar el dial para incrementarlos o disminuirlos a su gusto para una mayor claridad. Además también contamos con el mezclado alfa, que mezcla la escena visual detrás de la imagen térmica, lo que le proporciona aún más claridad y contexto. Puede modificar la transparencia de la imagen térmica para mostrar tanto como desee la imagen visual. Esto es una novedad del CAT S62 Pro que le ofrece una enorme flexibilidad a la hora de trabajar.